Dice que la votaría Cristina. Si es candidata. Y si es candidata Macri y Cristina, no tenga ninguna duda. Ninguna duda. O sea, entre Macri y Cristina... Pero por favor, este presidente ha demostrado claramente que no está en condiciones de gobernar un país. Por más que vengan los filósofos en la economía, todos estos filósofos que aparecen, que dicen que el dólar está así por tal cosa, la realidad es la única verdad, decía General Perón. Y la realidad es la que viven los argentinos. Un desastre. Para mí, y no lo digo porque el peor gobierno es este, no cabe duda. El de Macri. El de Macri, porque no tiene capacidad, no está preparado para conducir los destinos de un país. Él se cree que es una empresa del padre, no sé qué se crea que es el país. No está capacitado para eso. Pero no sabe ni transmitir nada. Entonces, y lo que dice, se desdice y dice una cosa y se produce otra. Y esto es claramente... O sea, que piensa que el de Macri es peor que de la Rúa. Yo estoy convencido que es así. Pero el laburante sabe lo que hace y sabe a quién votarle. No se ve equivocado de vuelta. El trabajador no se ve equivocado de vuelta. Estoy seguro, estoy convencido. Lo puedo firmar ya. No se equivoca de vuelta. Por más que quieran distraer la atención de la realidad que vive el país con otra cosa, no se va a equivocar el trabajador de vuelta. Es inevitable que no haya paro. Yo creo que... Inevitable, porque esto no da para más. Y no hay una reacción del gobierno que se vea que puede dar alguna solución de algún tipo. Nada. Es como si... O sea, usted piensa que el paro se viene. Yo estoy convencido que el paro se va a dar. En no mucho tiempo más se va a dar el paro. Yo estoy convencido que el paro se va a dar. Y no hay una reacción del paro. Y no hay una reacción del paro. Gracias por ver el video